El libro de Proverbios en el capítulo 10 y específicamente en el versículo número 12 nos enseña que el amor cubre multitud de transgresiones. Tú y yo vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha sido completamente afectado por el pecado y eso nos incluye a nosotras, nosotras somos pecadoras también. Y en este mundo lleno de pecado otros nos van a fallar, otros nos van a herir, otros van a obrar de formas que sean molestosas para nosotras, de forma que no nos gusten, de forma en la que no esperábamos o incluso de maneras que son incorrectas y son pecaminosas también. Pero en este mundo caído donde otras personas nos hagan y obren hacia nosotras de esa manera y donde nosotros también vamos a obrar de esa manera hacia otras, nosotras tenemos la oportunidad de elegir entre la necedad o la sabiduría y de elegir entre el amor o entre el odio. Y estamos llamadas como hijas de Dios a elegir el amor y elegir la sabiduría. Cuando alguien te falle, elige el amor, que el amor cubra multitud de faltas, que tú des lugar al perdón cuando otros te falten, cuando otros te hieran, que tú decidas obrar con bien a pesar de ti misma, a pesar de tu haber sido herida, a pesar de tu haber sido la que recibió la falta, que tú obres en amor y que el amor como una característica de tu vida, cubra multitud de transgresiones. Que el Señor sea contigo y te dé un corazón que ame a los demás y que perdone a los demás. Dios te bendiga.